La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura presentó en la sala de ensayo de la Orquesta Filarmónica del Estado el segundo concierto de la temporada de invierno. El director de la filarmónica hizo la presentación de la violinista polaca Erika Dobosewist. La Secretaría de Educación 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 La Secretaría de Educación